... Muy buenas a todos, bienvenidos a La Taberna, saludos desde la Puerta del Sol en Madrid. Bueno, va a ser un vídeo breve en el que os quiero invitar a algo muy importante que tendrá lugar este mismo sábado, día 16 de junio, aquí mismo, donde estoy ahora mismo, en la Puerta del Sol de Madrid, posiblemente uno de los lugares más transitados de toda España. Por parte de Anesvap se ha puesto en marcha una iniciativa muy interesante y aquí se va a colocar ese día una carpa informativa para contribuir a esa palabra que tanto y tanto me oís decir, la normalización. Vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde con una carpa en sol, como os digo, y os invito a que todos vengáis para que nos echéis una mano. La misión es informar a la gente. Justo estamos además de la parada de metro, que como veis la tengo aquí detrás, es este edificio de cristal aquí peculiar que tengo. Y bueno, pues vamos a intentar hablar con los fumadores, intentar acercarnos quizá también a las terracitas que hay por aquí con mucha gente tomando unas cañas en estos días de calor. En fin, vamos a estar en un día agradable, caluroso y simplemente con el objetivo de dar a conocer el vapeo, intentar normalizar, como digo, su imagen. Y mientras más gente venga, más fácil será que todo esto dé los frutos deseados y tenga el efecto que queremos todos. Como os digo, sábado día 16, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Pasaros todos los que estéis por Madrid, todos los que estéis cerca de Madrid, los que vengáis por estas fechas a Madrid, que lo vamos a pasar además muy bien, estoy seguro de ello. Un placer, ya os dejo por aquí, que madre mía, el calor en sol ahora mismo a estas horas, estoy grabando a las 2 de la tarde, así que imaginaros. Un placer, damas y caballeros. El sábado, todo el mundo en sol. Feliz vapeo y hasta la próxima.